La única universidad de Sillo Acosta La única, excelencia académica y compromiso social Saludos hermanos y hermanas, agradezco mucho al padre Andrés Bravo y a todo el equipo por la oportunidad que me da de participar nuevamente en esta semana de reflexión sobre la doctrina social de la iglesia que cada año se organiza en nuestra quiriócesis en el tiempo de cuaresma Voy a compartir con ustedes una ponencia que he titulado El inmigrante es mi hermano Reflexiones desde la Fratelli Tutti del Papa Francisco Los pies de Noelia, Edwin, Carlos, José Manuel, Jacqueline, Eva así como los de millones de inmigrantes están cansados de tanto andar y desandar los caminos de la migración en América Latina y el Caribe Son pies fuertes, ágiles, pero dueren Están heridos por kilómetros de carretera por los miedos, las frustraciones e incertidumbres que han marcado sus pasos desde que salieron del país que los vio nacer En América Latina presenciamos innumerables atentados contra la vida y la dignidad de la gran mayoría de nuestro continente La miseria, el hambre, la violencia, la exclusión, el desempleo, la falta de oportunidades especialmente para los jóvenes La persecución política, la violencia de los grupos armados junto con grandes atentados contra la caza común se convierten en fragantes negaciones al plan de Dios Al respecto, el Papa Francisco afirma Cada vez con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobreza abandonando sus tierras de origen sufren el ultraje de los traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor No pocos mueren en las carreteras en los desiertos, en el mar intentando llegar a un nuevo destino Recordemos la reciente tragedia del naufragio aquí en Venezuela por los migrantes guatemaltecos asesinados y carcinados por la policía en México En Venezuela, en nuestro amado país casi 6 millones de hermanos y hermanas nuestras se han visto obligados a oír de la crisis humanitaria que nos azota lo cual representa el éxodo más grande de la historia de América Latina y el segundo más grande del mundo solo nos supera Siria que lleva varios años en una cruenta guerra Venezuela se encuentra entre los tres países con más solicitantes de refugio en el mundo entero Y en el contexto actual signado por la pandemia del COVID-19 los migrantes son una población particularmente vulnerable muchas calles, plazas y parques de las principales ciudades de América Latina y del mundo albergan migrantes, especialmente migrantes venezolanos que viven a la intemperie lo cual los expone gravemente a contraer el virus Todos hermanos y hermanas A finales del 2020 el Papa Francisco regaló a la humanidad una nueva encíclica social La Fratelli Tutti en la cual afirma que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente Este derecho básico, dice el Papa Francisco no puede ser negado por ningún país lo tiene aunque sea poco eficiente aunque haya nacido o crecido con limitaciones porque su inmensa dignidad como persona humana no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser Fratelli Tutti 107 Para Francisco, la pandemia dejó al descubierto nuestras falsas seguridades y evidenció la capacidad de actuar conjuntamente Dice que el coronavirus demostró Escuchen bien esta hermosa frase que a pesar de estar hiperconectados en este tiempo de tanta tecnología existe una fragmentación que vuelve más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos En su nueva encíclica social el Papa Francisco nos invita a desarrollar una conciencia de que una tragedia global como la que estamos viviendo en este momento por la pandemia despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca donde el mal de uno perjudica a todos Nos recuerda el Papa que nadie se salva solo que únicamente es posible salvarse juntos Para el Papa Francisco la pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar son un silencioso cargo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta porque como se afirma en Anadbatosí todo está conectado En su nueva encíclica Francisco describe desde su corazón de pastor los principales atentados contra la vida frágil y amenazada que tiene lugar en los contextos migratorios Destaca el Vicario de Cristo que las migraciones hoy están afectadas por una pérdida del sentido de la responsabilidad fraterna sobre el que se basa toda la sociedad civil Denuncia la Fratelli Tutti que traficantes sin escrúpulo a menudo vinculados con los carteles de la droga y de las armas explotan la situación de debilidad de los inmigrantes que a lo largo de su viaje con demasiada frecuencia experimentan la violencia la trata de personas el abuso psicológico y físico y sufrimientos indescriptibles Si quieren profundizar en este punto pueden leer la Fratelli Tutti 38 Es importante destacar que la tendencia tanto de los gobiernos llamados de derecha como de los de supuesta izquierda es a desarrollar políticas anti-migrantes Y precisamente esa política anti-migrantes de la gran mayoría de los gobiernos del continente se fundamenta en el enfoque llamado de seguridad nacional a través del cual se asume al migrante como un peligro para la nación Por eso al respecto el Papa Francisco afirma en la Fratelli Tutti número 37 Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes Para Francisco prevalece la tentación de hacer una cultura de muros de levantar muros muros en el corazón muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas con otras personas Algunos muros son de concreto como el que se empeñó en construir el expresidente Trump en la frontera entre Estados Unidos y México Pero otros muros son la solicitud de visas con requisitos cada vez más difíciles de cumplir la exigencia de los documentos apostillados pedir a los migrantes en los puntos fronterizos que demuestren tener una cantidad de dólares que escapan totalmente de su posibilidad estos también son muros Son formas diversas de disfrazar que en realidad no desean que los migrantes pobres entren a sus países porque los ricos los políticos poderosos esos si son bienvenidos Por otra parte según el Papa Francisco tristemente está creciendo en la humanidad y por supuesto también en América Latina el terrible flagelo de la xenofobia Los migrantes para el Papa Francisco no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otra persona y se olvida que tienen la misma dignidad nunca se dirá que no son humanos pero en la práctica con las decisiones y con el modo de tratarlos se expresa que se les considera menos valiosos menos importantes menos humanos todas estas realidades son reflejo del predominio en la humanidad de lo que el Santo Padre ha llamado la cultura del descanso y bien hermanos y hermanas después de haber escuchado el diagnóstico el análisis de la realidad en el área migratoria que hace el Papa Francisco vamos a conocer vamos a acercarnos un poco a las propuestas a la manera como el Papa Francisco nos invita a trabajar en el campo de la movilidad humana conozcamos algunas de las propuestas de Francisco en la Fratelli Tutti además de visibilizar como ya hemos dicho los atentados contra la vida y la dignidad de las personas en movilidad el Papa en primer lugar subraya que es necesario afirmar el derecho a no migrar es decir a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra Fratelli Tutti 38 por ejemplo los venezolanos tenemos el derecho a que no nos obliguen a abandonar al país por la crisis humanitaria que nos azota no migrar es un derecho y al respecto afirma el sucesor de Pedro es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países de origen como Venezuela la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral esto es lo que soñamos que pase en Venezuela que no nos obliguen a migrar pero a la vez también hay que defender el derecho a migrar tal como está contemplado en el marco jurídico internacional y dado que migrar no es un delito por lo tanto los migrantes no deben ser tratados como delincuentes privados de su libertad cuando son capturados por cuerpos policiales encerrados en cárceles disfrazadas de estaciones migratorias como se les llama en algunos países o peor aún enjaulados como animales ahora bien basa ya del abordaje meriamente asistencialista las personas migrantes según el Papa Francisco en la Fratelli Tutti deben ser protagonistas de su propio desarrollo los planes asistenciales que atienen ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras reseña el Papa en la Fratelli Tutti número 161 reseña también Francisco un aspecto clave que está en total sintonía con uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia cito al Papa el gran objetivo debería ser siempre permitirles a todos los migrantes una vida digna a través del trabajo es decir superar el enfoque de la limosna del asistencialismo y promover para los migrantes fuentes de empleo que le permitan tener una exitosa inserción social e inserción laboral según Francisco una solución adecuada a la problemática migratoria solo puede venir de un pacto multilateral entre los estados asimismo se ha de favorecer la interculturalidad que es un aspecto muy desarrollado a nivel general en la Fratelli Tutti que nos invita a reconocernos hermanos y hermanos sin importar la nacionalidad la cultura la religión o el color de piel les invito ahora a reflexionar juntos con la última parte de mi presentación cuatro verbos un solo clamor en la Fratelli Tutti el Papa Francisco nos convoca nuevamente a ser testigos del amor de Dios a través de los cuatro verbos que nos propuso en su mensaje por la 104 Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado los verbos acoger proteger promover e integrar estas cuatro premisas hoy orientan y dan fundamento al quehacer de la Pastoral de la Movilidad Humana en todo el mundo y muy especialmente en nuestra América Latina quiero subrayar la existencia de la Red Latinoamericana de Migración Refugio y Trata de Personas la Red Clamor que es un organismo de articulación desde la espiritualidad de comunión de todas las obras de la Iglesia que en América Latina y el Caribe trabajan pastoralmente con migrantes refugiados desplazados internos y víctimas de trata según el mapeo realizado por la Red Clamor en el año 2020 en el continente existen 657 obras que en 356 ciudades de todo el continente desde Estados Unidos hasta la Patagonia son testigos de una Iglesia en salida misionera pobre para los pobres Iglesia Samaritana Hospital de Campaña son testigos del fundamento de la invitación que nos hace el Papa Francisco en la Fratelli Tutti a considerar al migrante como un hermano como una hermana en Venezuela contamos también con un capítulo nacional de la Red Clamor que está dando sus primeros pasos con el apoyo y la animación de la Conferencia Episcopal Venezolana nuevamente quiero insistir todo migrante es mi hermano es mi hermana en ellos debo reconocer a Cristo presente saber que son camino para mi salvación o para mi condena vengan benditos de mi Padre porque anduve forastero y me recibiste con el profeta Isaías quiero afirmar miren voy a hacer algo nuevo no lo notan y es ese nuevo mundo que está brotando que está floreciendo a raíz del impacto de la migración en la sociedad contemporánea la gran riqueza de la multiculturalidad con diversos rostros colores historias tradiciones sabores danzas aderezadas con el sueño de un mundo sin fronteras donde todos podamos llamar a Dios Padre pero con la certeza de que vivimos como hermanos y hermanas en justicia paz libertad y no como el fratricida Caín que asesinó a su hermano Abel estamos llamados a construir la fraternidad la amistad social esta es una tarea ineludible para los discípulos misioneros de Jesús es dimensión constitutiva de la fe cristiana y por lo tanto componente impostergable de la evangelización se trata hermanos míos hermanas mías de derribar los muros que han levantado la cultura de la indiferencia y del descarte para juntos edificar puentes de solidaridad concluyo esta participación que celebro nuevamente la oportunidad de haber podido compartir con ustedes reflexionando con una profunda afirmación del Papa Francisco en la Fratelli Tutti cualquiera que levante un muro terminará siendo esclavo dentro de ese mismo muro que ha construido sin horizontes porque le falta la fraternidad muchas gracias excelencia académica y compromiso social